El Gobierno Municipal entregará ayudas a los afectados del Vendaval registrado hace una semana en la vereda Cienegueta. Para conocer más detalles de esta noticia está nuestro periodista Rubén Damián Ramírez con el coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo del Corazón del Valle. Adelante Rubén con la información. Hola JJ, a esta hora yo los saludo desde la Administración Municipal en compañía del coordinador de la Unidad de Gestión del Riesgo para Tuluá, Edwin Tiana Cuervo, quien nos va a hablar sobre las ayudas que se les va a entregar a los habitantes del municipio de Tuluá, especialmente a los que residen en el Callejón de la Cruz, afectados por un Vendaval en semanas anteriores. Buenas tardes, bienvenido a la información en Cienegueta Noticias y de qué se trata estas ayudas. Bueno, nosotros una vez hicimos la evaluación de las familias afectadas, las viviendas, que aproximadamente son 30, de cuáles 5 con una afectación total de cubierta y aproximadamente unas 15 con afectaciones parciales. Las ayudas que estamos gestionando a través de la Administración Municipal consisten en tejas de zinc y algunos colchones, que es lo que tenemos nosotros en el momento en bodega para poder ayudar a esa población. Son ayudas que van a ayudar a mitigar de pronto los daños que ocasionaron ese Vendaval, pero que no va a ayudar en el 6% a lo que tenían antes. Sí, a ver, lo que pasa es que es un tema de invasión. El callejón, digamos que casi que el 70% del callejón es una invasión. Son construcciones en guadua, en esterilla, inclusive con techos en plástico. Entonces, son situaciones que son bastante susceptibles a este tipo de eventos. Vamos a intentar que lo que les estamos dando, les vamos a llegar, pues, hombre, les ayude a mejorar las condiciones en las que muchas veces viven estas mismas familias. Los fenómenos naturales no se pueden predecir, pero la prevención ayuda un poco a mitigar los, insistentemente, vuelvo a decirlo, los daños que ocasionan estos Vendavales. Sí, a ellos se les hizo la recomendación porque en la evaluación encontramos, pues, hombre, que las tejas no son bien ancladas, no están bien amarradas, y muchas de estas viviendas realmente son bastante riesgosas, la habitabilidad en ellas, porque algunas ya están presentando, digamos, situaciones que pueden llegar en un momento a un colapso, y así son las recomendaciones del caso. Inclusive hay una particularmente que estamos mirando cómo hacemos un traslado a estas familias, porque realmente las condiciones están riesgosas para una señora que tiene problemas de movilidad, y un señor de la tercera edad, estamos mirando cómo con ellos hacemos un trabajo un poco más de tema social. Por último, le quiero preguntar sobre el tema fenómeno del niño, estos golpes de calor, y a veces estos cambios de clima que son fuertes para el municipio de Tula y sus habitantes. Sí, a ver, según el IDAN, ha pronosticado que realmente el fenómeno del niño empezaría a mitad de este mes, el 15 aproximadamente, que estamos pendientes y preparados para esto, y dice que posiblemente se extenderá hasta el mes de marzo, esperemos a ver cómo se va comportando, pero realmente sí, la variabilidad climática es bastante compleja. Muchas gracias por estar en la información en CNS Noticias. A ustedes por la invitación. Era la información entonces que nos entregaba Edwin Triana Cuervo, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgo para Tuluá, en la información en CNS Noticias. Continúe usted, JJ, con más información.